Gracias corazón, buenas noches amigos y bienvenidos a su programa La Entrevista. Hoy tenemos en nuestro espacio un hombre de cine, alguien que tiene su nombre ligado al séptimo arte y por qué no al cine también. Y nos referimos al conocidísimo y respetado, bueno, al señor, ¿cómo es que se llama? Bueno, ¿quién no conoce? Anthony, Anthony. Anthony, 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 bienvenido a Anthony. Bueno, por supuesto, señor Anthony, todos estamos familiarizados con su extensa obra cinematográfica, 24 películas que se dice... No, 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 solo tengo 7 filmes. ¿Cómo que 7 filmes? Bueno, ¿no? ¿Cómo va a decir usted eso? Te lo puedo decir porque nadie mejor que yo sabe la cantidad de películas que ha hecho. Bueno, bueno, no importa, hablemos de su cinematografía, mi amor. Usted comenzó su carrera en Francia. No, en Portugal. Portugal, bueno, Portugal y Francia están pegaditos ahí uno al lado del otro, son vecinos. No, tampoco. Entre Portugal y Francia está España. Bueno, pero España tú coges un trencito y ya estás ahí mismo, estás pegado. A eso me refiero cuando están pegaditos ahí. Sí, ahí sí, está pegado España. Bueno, cuando usted llega a Francia, su extraordinaria carrera empieza cuando usted conoce a esta bellísima actriz, comediante, humorista, monologuista, bellísima la acrobata esta, Lili, bellísima, me encanta. Soy fanática de su trabajo. ¿Usted se casa con ella y a dónde van? Van a Holanda, ¿verdad? No, no, no. ¿Cómo que no? Bueno, entonces van a Australia. ¿Fue a Australia cuando usted se casó con ella, que fue a la luna de miel, no? No, no, tampoco. No sé de dónde sacó usted esa información. Bueno, a Luxemburgo, entonces. No, menos a Luxemburgo. Es que es imposible porque yo no conozco a esa señora. ¿Usted no la conoce? Yo, yo no conozco a Lili. ¿Tú te casaste con Lili, la croata esta? No, yo no, yo no me he casado nunca. Ay, gran poder de la Virgen, yo juraba que esa muchacha se había casado contigo, pero bueno, errores de producción, no importa. Cuéntame, mi amor, cuando tú te vas para, para, cuando ustedes están ahí en Australia. Que no, señora, yo no he estado en Australia, yo no conozco a Lili, yo no me he casado con Lili. No sé de quién usted está hablando, o sea. ¿Usted nunca se ha casado? Yo jamás me he casado, estoy en contra del matrimonio completamente. Bueno, obviamente esa carrera de ustedes es imposible que se pueda casar porque eso del mundo del cine es muy rápido. Bueno, ya que no se ha casado ni con Lili, ni con nadie, pues entonces vamos a hablar de su cinematografía, que a eso es a lo que venimos aquí, eso es a lo que nos importa a nosotros, porque es lo que llevamos dentro del corazón. Cuéntenos entonces, Anthony, de su cinematografía. Qué bueno, qué bueno. Bueno, en realidad yo empiezo, mi carrera empieza con el filme Intimidades. Ah, Intimidades, me encanta, fanática de esa película, una película hot, una película caliente, a mí me encanta esa película. Caliente no es, caliente no es. Intimidades. Intimidades narra la historia de un matrimonio de 70 años que se van a vivir su retiro a una playa, o sea, no tiene nada caliente. Bueno, sí, cuando me digo, me refiero a playa, caliente es el clima, es el trópico, por eso yo estoy hablando de caliente. La película se firmó en una playa de Hawái. Bueno, en Hawái están los volcanes que cuando explotan, señores, estamos a algunas millas y no podemos calentar. Respóndame, respóndame una pregunta que le voy a hacer yo, vamos a cambiar un poco las tornas. ¿Usted conoce mis películas? Todas, todas las conozco. Usted no conoce nada de mis películas. Mira, mi amor, espere un momentico. Usted no conoce ni siquiera el nombre de la película más importante, de mi película principal, de mi barco. No, 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 espere un momentico, espere un momentico porque yo no puedo permitir que delante de mi público usted me desacredite de esa forma porque estamos a voz pópulo y de aquí. Mira, mi amor, yo tuve mucho trabajo para ello prepararme para esta entrevista y es verdad que yo no tuve tiempo de ver su película Intimidades. Yo tengo que reconocerle al público que yo no la vi, pero yo tengo que decirle que yo sí he visto varias versiones de usted como son Rompeme el calzoncillo, Agárrame por detrás y la mejor de todas, Mi chorizo es tuyo. Eso yo lo vi, usted es un genio del séptimo arte. A eso es que yo me refería, yo me estudié mucho esto para que usted me diga a mí. Son películas porno, yo no hago cine porno. ¿Cómo que usted no va a hacer cine porno, señores? Si yo lo he visto, estoy en cuero, en siete, ocho películas que yo he visto. Usted es lo que es un insolente, usted es lo que es un ignorante. ¿Que yo soy un ignorante? No, 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 mi amor, yo es que yo no te lo puedo permitir, yo no te lo puedo permitir. Es que usted no ha dicho nada. ¿Usted no es Anthony Hederman, el actor porno? No, señora, yo no soy Hederman, el actor porno. Yo soy Anthony Ryan, director de cine independiente. Muy buenas noches, señora. Bueno, señores, así es la vida de un periodista, te preparas, llevas meses preparándote para una entrevista y llegan estos improvisados así, que te vienen a decir que tú no sabes de nada. Bueno, es verdad, cuando la fama se le sube a uno para la cabeza, tú actúas así. No importa, porque aquí siempre va a estar su compañera de siempre para informarles de todo. Porque siempre me voy a despedir como siempre. Y vamos a hablar siempre del séptimo arte. Y por qué no del cine también. Y me despido como siempre. Si, si, Spielberg contra mí, ¿quién contra mí? Bueno, si, Spielberg conmigo, ¿quién contra mí? A ver, sí.